Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Dmitry Medved advirtió con un conflicto nuclear si Rusia es derrotada en Ucrania. El exmandatario actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso advirtió que la derrota de una potencia nuclear provocaría el estallido de un conflicto atómico. A su vez, el vocero del Kremlin dijo que si Occidente dota de armas más potentes a Cube, significará llevar el conflicto a un nivel completamente nuevo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto. El expresidente ruso afirmó el jueves que la derrota de una potencia nuclear en un conflicto convencional puede desencadenar un conflicto nuclear en referencia a la campaña militar de Rusia en Ucrania. En una publicación en la aplicación de mensajería Telegram sobre el apoyo de la OTAN al ejército ucraniano, Medved dijo que las potencias nucleares nunca han perdido grandes conflictos de los que depende su destino. El expresidente de Rusia hizo estas declaraciones la víspera de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde los socios de Cube prevén anunciar una nueva e importante ayuda militar que incluirá más armas y munición, además de vehículos blindados y, según espera, el gobierno de Zelensky, tanques modernos. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Vamos con más información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla de una tragedia terrible. O sea, por ahora las autoridades ucranianas no creen que se haya tratado de algún tipo de ataque ruso, aunque se está verificando la posibilidad de algún sabotaje. Aquí estamos hablando de un helicóptero ucraniano que estaba haciendo el camino desde Kiev hasta Kharkiv. Y entonces en Brovary, que está en el lado oriental de Kiev, es un suburbio de la capital, es que se estrelló en la zona donde estaba un jardín de infantes, una guardería. Justo en el momento cuando estaban llegando a ella familias, niños con sus padres. Entonces, entre las víctimas, aparte de las nueve personas que se encontraban dentro del helicóptero, entre ellas el ministro del Interior de Ucrania, también hubo cuatro niños que perdieron la vida, también algunos de los padres. Vemos ahora que 25 personas están en el hospital, entre ellas 11 niños. Después del impacto del helicóptero se generó un incendio enorme en toda la zona de 500 metros cuadrados y esto hizo que los daños fueran aún mayores. Alejandra. José, y se dice que municiones estadounidenses que estaban en Israel son también enviadas a Ucrania. Bueno, vemos que intenta Estados Unidos hacerse con las armas que tienen en distintos lugares del mundo. Entonces, hay aparentemente 300.000 proyectiles, ojivas de artillería de 155 milímetros que van a ir siendo mandadas a Ucrania de almacenes que se encuentran en Israel. Esto dicen los israelíes, es responsabilidad total de Estados Unidos. Ellos no participan en ese envío. Lo que sí es que vemos que Estados Unidos está viendo formas de poder incrementar su ayuda militar a Ucrania. Estos días se está discutiendo la posibilidad de enviar tanques pesados a nivel de la OTAN. Países clave como son Estados Unidos o Alemania podrían adoptar tal decisión. Y esto está llevando de su parte a que, por ejemplo, esta mañana hemos escuchado al canciller ruso, Sergei Lavrov, quien llegó a afirmar que si en el pasado Napoleón utilizó distintos ejércitos de Europa para intentar terminar con el imperio ruso, posteriormente los nazis también utilizaron ejércitos europeos para intentar terminar con la Unión Soviética. Ahora Estados Unidos y la OTAN intentarían también terminar con Rusia. Llegar, dijo él, a una solución final, algo que hace referencia a la solución final de los nazis contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo que ahora su país se enfrenta a una amenaza de este tipo de ser exterminados. Pero junto a esto vemos que esta misma mañana también Vladimir Putin se manifestó totalmente convencido. Dice tener la seguridad completa de que van a vencer la guerra en Ucrania. Ya no existen ni siquiera esperanzas de que pueda haber sobrevivientes debajo de los escombros. Este ha sido el mensaje de las autoridades ucranianas cuando decidieron finalizar las labores de búsqueda de intentos de rescate de sobrevivientes debajo de los escombros en la localidad de Dnipro. Y esto después de haber rescatado en días pasados por un lado a sobrevivientes, pero por otro también a decenas de personas sin vida. También hay entre ellas familias, niños pequeños. Todavía también hay un número importante de personas que no fueron localizadas, también pequeños. Hablamos de familias enteras totalmente destrozadas por lo ocurrido. Dice el presidente Volodymyr Zelensky que se trata de un crimen de guerra ruso por el cual los responsables hay que hacer que lo paguen, que sean juzgados. Pero esto también ahora tiene un problema, Zelensky, que es que uno de los consejeros suyos decidió dimitir de su cargo después de haber planteado la posibilidad de que quizás el misil monstruoso KH-22, que habría sido el que alcanzó estos edificios, habría quizás sido desviado en su trayecto por las fuerzas antiaéreas ucranianas. Lo que dicen en Ucrania es que esa posibilidad es totalmente imposible, ya que sus fuerzas antiaéreas no cuentan con la capacidad de alcanzar a uno de estos misiles, KH-22. Este es uno de los motivos por el que piden el poder contar con misiles antiaéreos estadounidenses del tipo Patriot. También están pidiendo a la comunidad internacional tanques pesados, artillería pesada. Vemos que ya hay países como el Reino Unido, Francia, Polonia, que están dispuestos a suministrar estas armas pesadas. En general se está ahora pendiente de ver que haya una decisión al respecto por parte no solamente de estados aislados, sino en general de la OTAN. José Le Vicené, en Jerusalén. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.